qué tal chicos cómo están el día de hoy quiero presentarles una colección que ya ayer les había mencionado una de éstas y bueno vamos a ver cómo está bien el precio fue 29 90 me dio curiosidad porque había los grupos de whatsapp y en las redes la promocionada no como algo imperdible dentro de lo que es en la historia de nuestro país no hablamos de perú y bueno en este caso lo he conseguido es este de aquí no la lucha por la libertad no rebelión guerra independencia 1780 1826 de claudia rosa lauro bien vamos a ver un poco de ello voy a hacer el respectivo unboxing ya me están pidiendo no que diga no mi opinión sobre ello vamos a ver de qué trata bien sinceramente ya ayer ya les mencioné en el vídeo en un poco de esto que no me no me gustó mucho no pero veamos el contenido capaz me hace cambiar el contenido veámoslo muy bien veamos ahora acá la obra la lucha por la libertad pero un momento creo que hay mucha luz mejor así es natural muy bien vamos a abrirlo ya está o sea que el empaque veamos la lucha por la libertad rebelión ya ya independencia nueva historia del perú republicano es una colección de seis números es una alianza con el grupo el comercio y la derrama magisterial este es el primero de todos ahí está la autora no claudio rosas lauro veamos lo que tiene por dentro muy bien un poco que no me gustó mucho fue el hecho que sea tapa blanda y el precio no 30 soles aquí tienen un flequillo y aquí nuestra historia contada desde una perspectiva original y contemporánea que le da renovado sentido al bicentenario sueño republicano a la promesa de una vida mejor donde todos podamos sentirnos parte de una nación más auténtica un relato que no olvida nuestras tragedias dificultades y frustraciones frente a lo incumplido pero que fortalece la memoria de lo logrado y el sentido de un proyecto colectivo muy bien me gustó el intro que le han puesto veo aquí está la colección la primera es la lucha por la libertad la segunda es la promesa del caudillo esto es cronológico prácticamente si yo pensé que sólo era independencia no es todo lo que es la época republicana previamente 780 hasta la aquí prácticamente fue la expulsión total de los españoles españoles la promesa del caudillo fundación de anarquía y militarismo 3 modernidad esquiva el civilismo guerra y feminismo ajá previas no a la guerra con chile la guerra pacífico y hasta el once de la guía más o menos por ahí luego 4 la insurgencia de la multitud 1919-1956 hablamos no de las migraciones 5 el desafío de la revolución del 56 al 90 y el 6 la república empresarial del 1990-2021 ok esto es un plus que no lo había tomado en cuenta yo me había imaginado muy mal de mi parte que era solamente de la época republicana no es perdón la época solamente independentista no está tocando todo o sea desde nuestra previa no la independencia hasta el 2021 en este caso mi concepto está distinto no sé yo imaginé no no estoy no me he palpado mucho pero le da otro le da otro punche de verdad que le da otra cosa no a ver si uno va a invertir en esto 30 por por 6 sería algo de 180 si prácticamente por los seis libros estaría invirtiendo no 180 soles había más o menos eso sería no digamos 30 dólares no más no 30 a ver sale 180 por entre 4 más o menos en 90 45 dólares y más o menos ese sería el promedio 45 dólares muy bien para que se den idea vamos a ver un poco de las páginas quiero buscarnos sobre la autora que voy a rosas lauro bien bibliografía quiero ir al índice si es que hay creo que lo van a poner el inicio de epílogo vemos hay para guiarnos la lucha por la libertad índice aquí está bien está la presentación del prólogo la introducción capítulo 1 la era de las revoluciones un camino desde la ilustración 1760 1807 capítulo 2 la crisis del imperio hablamos de españa no se enciende la mecha 1808 1815 capítulo 3 el asedio contra el dominio español capítulo 4 las independencias de américa unas historias conectadas 1810 1820 no la de otros países ya se van independizando capítulo 5 el protectorado de san martín un gobierno de urgencias capítulo 6 el acecho a la fundación un intento de gobierno propio capítulo 7 el proyecto de bolívar el éxito militar definitivo capítulo 8 una sociedad dividida guerras y movimientos capítulo 9 una cultura nueva política y transformación capítulo 10 el ensueño el sueño de un buen gobierno no teoría versus práctica bien 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 ya es otra cosa el papel vamos a ver qué tal es la calidad si es un papel no color no es blanco es un color así tipo de libros en el ordinario creo que no es más o menos le pongo sus de 80 es un poquito un poquito más grueso 80 100 gramos y normalmente aquí tenemos su editorial el prólogo introducción correspondiente y aquí están los gráficos de anaca los gráficos bueno están blanco y negro como pueden ver acá no es una impresión que han hecho pablo de la vida bien aquí hay luego esto también que está acá detalles central del cuadro de la historia natural y ya las reformas borbónicas y entre otros a ver vamos viendo más detalles y más gráficos no monumento conmemorativo a mi calabastidas campaña contra la memoria de los incas luego que es no usted este óleo batalla de vertieres santo domingo 189 mil 803 por jan james james fraley este enfrentamiento entre los rebeldes y el escritor napoleónico en el que participaron más de 30 mil soldados entre ambos bandos se dio el triunfo de la revolución haitiana que movilizó a los esclavos y logró derrotar a las tropas españolas inglesas finalmente francesas la crisis del imperio se enciende la mecha ya y ahí estamos viendo no que si no hay un gran anatisbo hay información el asedio contra el dominio español ya lo bueno que si está bien organizado de verdad que me ha cambiado ahorita viendo no el contenido de la colección es otra cosa creo yo estaba subestimando no es el caso no de ver la edición yo quería un tapadura pero bueno por eso eso es un bajo que me he dado pero el contenido es importante si uno quiere no conocer un poco más al perú y el paso del tiempo si les recomendaría que lo puedan adquirir si me veo que si tiene varios detalles no para poder comparar no solamente habla de un poco de perú también hablan no a nivel de latinoamérica no hay las personas que han influido en ello el proyecto bolívar y así vamos viendo esto no batalla de ayacucho justo cuando fui como le decía en este sitio ya en breña el lugar perdón pueblo libres y por ahí por lo libre no era la la quinta de los héroes ahí estaba el museo de los libertadores y estaba este fresco pero es inmenso es grande y aquí es también este también es importante justo es la portada y aquí está completa la capitulación de ayacucho por daniel hernández ahí está el museo del banco central de reserva ahí está vista actual desde la fortaleza de rafelipe esto está en el callao bien 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 si se ve a esta página está en papel cuché está aquí está tupac amaro independencia de brasil si hay algunas páginas que están así en cuché papel cuché son cuatro que están acá pero que es la única si las únicas que hay pocas restos están en este papel beige no practica su viaje a ganar de la mariscala sí 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 bueno si es que no tienes nada de historia te recomendaría esto y aparte que tiene hasta el dos mil veintiuno bien ese detalle si estaría ya es muy bueno de verdad me ha cambiado yo vi simplemente no ya conmigo se ha aplicado esta esa frase no no jugues al libro por su cubierta no por su portada estoy viendo el contenido que está interesante si tiene detalles que a la larga no para hacer alguna consulta alguna referencia histórica esta sí vale la pena para ello bien yo he tenido otros compendios de historia pero está bien tener algo reeditado nuevo no que tenga un nuevo estudio nuevas investigaciones y por ello vale con esto muy bien es mi apreciación les digo muchas gracias y bueno ya estoy dándoles no mi apreciación personal sobre ello vale la pena sí sobre todo no si quieres saber un poco de historia no la historia del perú desde la época de independencias hasta el dos mil veintiuno ahí cuentan los seis tomos bien ciento ochenta es la inversión en total bueno pues no se puede dar eso si se puede entregar esto para atribuirlo a la familia adelante bienvenido sea cuídense hasta luego